Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Abrazo grande para todos. Bienvenidos otra vez a este canal que es en realidad de ustedes. Si no lo han hecho, la invitación para que se suscriban, activen notificaciones y hagan parte de esta conversación constante que por estos días tiene como tema principal la selección Colombia. Después de victoria por la mínima diferencia ante la selección de Venezuela, nos metemos ya en el segundo partido de estas eliminatorias. Esto es rapidito. El próximo martes en el Estadio Monumental de Santiago, enfrentando a Chile, que perdió en su primera salida 3 goles por 1 ante la selección de Uruguay. Y hoy vamos a hablar un poquito de cuál debería ser el 11 de Colombia. ¿Qué modificaciones hacer? Si hay modificaciones estructurales, nominales también, respecto a ese equipo que paró Néstor Lorenzo y que, bueno, me parece que en esa primera mitad no se vio tan agresivo como queríamos. En el segundo tiempo vienen las soluciones, viene el gol de la victoria, pero en ese primer tiempo, el que responde a la alineación titular de Néstor Lorenzo, pues Colombia no se vio de tan buena manera. Así que arrancamos. Bueno, tomamos como punto de partida el 11 de la selección Colombia en el partido ante la selección de Venezuela, con Camilo Vargas en portería, Daniel Muñoz lateral por derecha, los centrales Jerry Mina y John Hannerlucumí y el lateral por izquierda, David Machado. Por delante, Jefferson Lerma, Juan Guillermo Cuadrado y Mateo Uribe como interiores, casi siempre partiendo de esa posición, aunque sobre todo Cuadrado en algún momento iba a la banda. El extremo por derecha, Arias, que cuando Cuadrado iba a la banda, pues se daba ese intercambio posicional, el atacaba carril central. El extremo por izquierda, Luis Díaz y en punta, Rafael Santos Borré. ¿Qué modificaciones harían ustedes para este partido? Y arranco yo de atrás hacia adelante. Camilo Vargas es mi arquero titular, Daniel Muñoz es mi lateral por derecha titular. Yo no lo vi tan cómodo en la primera mitad. Me parece que fue un partido sin mucho brillo, sin mucha incidencia para Daniel Muñoz. Está ahí como alternativa Santiago Arias, que lo conoce el entrenador. A mí no me sorprendería que juegue Santiago Arias. Néstor Lorenzo lo conoce desde el proceso de José Pekerman. Viene con ritmo Santiago Arias en recuperación después de esa larga ausencia por lesión. Y creo que en algún momento podría ser considerado también. Igual, por rodaje, por estar un poquito más acostumbrado en este momento a este tipo de escenarios y por la exigencia que puede representar la selección de Chile en condición de visitante, incluso desde un tema físico, mantengo a Daniel Muñoz. Pareja de centrales. Jerry Mina creo que no hizo un mal partido, más allá de un par de pelotas cruzadas en las que pierde por arriba los dos centrales de la selección Colombia. Yo he insistido en un nombre como acompañante para Lucumí, que es el jugador que más minutos ha recibido en esta era Néstor Lorenzo, y es Carlos Cuesta. A mí me gusta lo de Carlos Cuesta como iniciador de juego. Esa responsabilidad fue en este partido para Lucumí, pero estando Cuesta él se encarga de eso. Y creo que ese arrancar desde atrás, ese registro de juego, podría repetirse más en este partido, con las condiciones de este partido, en condición de visitante y ante una selección que más allá de su derrota y de su transición generacional, pues te va a exigir, como es la selección de Chile. Lucumí, lo decía ahora, el jugador que más minutos ha tenido en la era Néstor Lorenzo, para mí es un titular fijo en este juego que va a disputarse el próximo martes en Santiago. David Machado, como lateral por izquierda. Yo valoraba en el video postpartido del jueves ante Venezuela el trabajo de David Machado y varias personas me decían que no lo habían visto de esa manera. Por supuesto, este espacio es para eso, para que ustedes compartan su opinión y confrontemos perspectivas. A mí me gustó lo de David Machado, sobre todo por las sociedades que pudo establecer por izquierda. Con Luis Díaz, se acercaba a Luis Díaz, fue generador de juego para él, lo vi en alto nivel de concentración. Arias, en varios momentos de la primera mitad cayó acá y entre estos tres hombres, me parece que se dio lo mejor de la selección Colombia en el primer tiempo. Está Johan Mojica, si es su candidato, está bien. Para mí es David Machado. Acá viene una modificación que creo va a ser estructural para este partido. No sé si Colombia va a jugar con un 5 y con interiores, sobre todo con interiores de estas características. Me parece que en algún momento puede ser más un acompañante más cercano a la misma línea de Jefferson Lerma cuando no se tenga la pelota. Bueno, Lerma es fijo para mí, está en buen momento en el fútbol inglés. Creo que Néstor Lorenzo no lo va a tocar y me parece que hay muchos argumentos para tomar esa decisión respecto a Jefferson Lerma. Ahora, ¿quién debería ser el acompañante? Está Mateus Uribe, no sé tampoco si lo vaya a tocar porque es de los jugadores que más minutos acumula en esta era Néstor Lorenzo. Ahí hay otras alternativas como Wilmar Barrios, que es incluso más de marca a marca que Jefferson Lerma. No sé si busca eso o quizá un volante mixto y ahí me parece que Colombia tiene un buen nombre y seguramente el profe dirá y algunos dirán, no, pero es que ¿cómo lo vas a exponer de esa manera su primer partido con selección en un estadio tan bravo como el Monumental de Santiago? Y puede ser, pero creo que me parece que hay un jugador muy interesante que es Richard Ríos. Yo venía pidiéndolo incluso para el partido anterior. Creo que hay pocas posibilidades de que esté en este y mucho más como titular. En el partido anterior incluso fue a la tribuna, pero es el nombre que yo utilizaría ahí. Lo de John Arias por derecha creo que no tiene discusión. Tremendo centro el que metió y además un generador absoluto de juego por ese carril. Luis Díaz por izquierda también es un fijazo. La selección debe girar muchas veces en torno al talento, a la idea futbolística y a la intensidad con la que lo hace también Luis Díaz. Por dentro, buenas alternativas. Carrascal me parece que cambió la cara para Colombia en el segundo tiempo. Es el iniciador de esa jugada del gol. Tiene otras buenas acciones en las que incluso descarga la pelota al costado y va y ataca posición en carril central y estuvo cerca de marcar incluso. Colombia tiene ahí también como alternativas a Juan Fernando Quintero y a James Rodríguez. Y yo voy a insistir en Juan Fernando Quintero porque lo veo bien desde lo futbolístico y desde lo físico también. En los partidos con Racing lo hemos seguido. En algunos momentos hace este desplazamiento para venir a recibir de los defensores centrales. Si no estuviera bien físicamente no es capaz de hacer eso. Partiendo desde la derecha en Racing, tirando diagonales hacia adentro. Pero en este carril central pues sabemos que es un lugar en el que como pesa en el agua se siente muy cómodo Juan Fernando Quintero. Y en punta creo que va a ser difícil que Néstor Lorenzo toque a Rafael Santos Borré porque ha correspondido a su confianza, marcó el gol de la victoria ante Venezuela. Pero yo sigo insistiendo en John Jader Durán, que me parece viene bien en Inglaterra. Ya hizo gol en Premier League, en la Conference League le vimos algunos minuticos en este remate de partido. Y creo que acá Colombia va a generar menos de lo que generó ante Venezuela. Que los duelos con los defensores centrales en algunos momentos se van a poner más físicos, más intensos y para eso me gusta la capacidad que tiene John Jader Durán. Bueno, ahí he estado entonces. Quiero conocer su opinión también. Por supuesto, déjeme aquí en la cajita de comentarios cuál sería su once. Si está de acuerdo con este. Si está de acuerdo en un alto porcentaje. O usted dice no, definitivamente usted está loco. Yo voy por otro lado. Cuénteme ahí en la cajita de comentarios cuál sería el once de arranque para enfrentar a la selección de Chile. Y a partir de este momento me pongo a leerlos ahí juiciosito en la cajita de comentarios. Chao, gracias. Abrazo grande para todos.